En la ciudad podemos encontrar coches, edificios, gente, pero hay mucho más. Esto es lo que se muestra en la exposición Naturaleza Urbana en Donostia. Es una exposición un poco diferente porque no se trata de mostrar elementos, sino que se trata de invitar a todos los donostiarras, a todos los visitantes de la ciudad, a que puedan encontrar esa gran biodiversidad, esa gran riqueza de plantas, de animales, de bacterias, de líquenes, que se pueden encontrar en diferentes espacios de la ciudad. Muchas veces a la vista, pero que pasamos por delante de ellos sin ser muy conscientes que están ahí. A través de documentales se muestran los muros de espacios tan emblemáticos como Cristina Enea, San Bartolomé y el Paseo Nuevo. El visitante también puede observar mediante dibujos y fotografías las especies de animales y plantas que habitan en las calles de San Sebastián. También se organizan recorridos guiados para quienes quieran disfrutar viendo estas especies in situ. La exposición está dirigida a personas de todas las edades y por ahora ha tenido buena acogida. Un año como este, como es 2010, que es el año internacional de la biodiversidad, de la riqueza, de la vida, que en menos de un mes ya hayan pasado 1.400 personas, pues para nosotros, de luego, creemos que está funcionando francamente bien la exposición y todavía va a estar un par de meses más que esperemos que siga viniendo mucha gente y sobre todo que la gente abra los ojos y empiece a disfrutar con las cosas tan cotidianas que hay en una ciudad tan bonita como esta, pero que no solo hay concha, sino que hay muchas más cosas. La exposición Naturaleza Urbana en Donosti se encuentra hasta el 6 de junio en el Centro de Recursos Medio Ambientales Cristina Enea.